En la explanada del EQ911 de Machala, se llevó a cabo la entrega de créditos por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social a varios ciudadanos quienes optaron por agruparse con un solo objetivo, que es recibir capital para continuar en microempresas que por la pandemia quedaron sin presupuesto o a su vez cerraron. Mueva la economía del mismo, es decir, que sea la economía popular y solidaria fortificada, solidificada, la que establezca mejores modelos para proteger a las familias ecuatorianas. Decíamos que hay dos formas de proteger el tejido social, con empleo, con oportunidades o a través de un bono de desarrollo humano o bono variable, que además de eso tiene que tener una perentoriedad que va a permitir que esta persona deje a través del crédito de desarrollo humano y que venga otra persona que lo necesita y asuma el crédito o el bono que deja a la persona. Carmen Ordóñez, quien pertenece a la asociación Azotec Orem, agradece la entrega de este préstamo para mejorar su negocio. Menciona que ella inició el proceso en febrero, pero debido a la pandemia hubo la demora, sin embargo hoy ve cristalizado su sueño. Bueno, yo lo veo, este préstamo, una gran ayuda que nos dan a nosotros los artesanos y me dieron la cantidad de 10 mil dólares. Bueno, este, es por el motivo de esta situación, emplear es batería prima y también unas deudas que teníamos, eso ya hemos cancelado. Y bueno, gracias a Dios se facilitó todo esto así rápido. Otro de los temas a los que se refirió el ministro es la entrega de terrenos que se efectuaría en el Cantón El Guabo, los mismos que servirán para la construcción de un gerontológico y la atención de niños de 0 a 3 años. Adicional, indicó sobre la disminución en tiempo para realizar adopciones. El espacio que tendremos hoy día es también firmar con una de las universidades importantes de la provincia un plan de acción para temas de adopciones, la adopción es de los trámites más importantes que hace el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en donde estamos estableciendo un proyecto de vida tanto para una familia como para un niño. En el acto estuvo presente además el jefe político de Machala, Luis Montalvo, la viceperfecta del Oro, Karina Torres, además de otras autoridades. Marta Contento, TV Oro Noticias.